Creo que una de las preguntas más constantes es cómo puedo jugar My Hero Ultra Rumble sin equipo o eliminando squads completos sin tener ningún equipo yo solito con los personajes que utilizo. Hoy te vengo a dar la solución, o bueno, te vengo a dar aproximadamente 25 consejos para que puedas ganar estos unos contra tres dependiendo el personaje que utilices. Te vengo a traer tres ejemplos diferentes. Un ejemplo con un soporte, un ejemplo con un personaje de movimiento y un ejemplo con un personaje agresor. Esto es con el fin de meterle variedad y que tú puedas entender que hay ciertas reglas específicas para poder hacerte un tres contra uno. También entender que no siempre va a poder suceder porque hay equipos que vienen muy comunicados y por mucho daño que hagas, simplemente la comunicación es vital en este juego. Pero es verdad que después de este video entenderás conceptos muy básicos que a lo mejor al mismo tiempo te ayudarán a sacar mejores partidas o a salirte de aprietos donde estás metido y no puedes salir porque no tienes ningún equipo. Me presento, soy Cheto, soy Top90 aproximadamente en PC y voy a explicarte rápidamente cómo ganar tus enfrentamientos o hacer tres contra uno completamente fácil. Comenzamos. Lo primero que hago con cementos, principalmente, como pueden darse cuenta estoy solo, es tomar la altura y analizar la situación. No me precipito, no me altero, no empiezo a tirar mis ataques a lo loco, simplemente los mantengo a raya pero tengo altura para saber dónde están mis tres enemigos. Una vez identificando la composición y identifico que es un Davi, un personaje de suelo, un Deku, un personaje más o menos mitad de aire, mitad suelo y Bakugo que es un personaje completamente aéreo. Así que mi prioridad va a ser eliminar a Bakugo y a Deku de primera instancia antes que al Davi. Lo siguiente es identificar qué personajes de Deku y Bakugo están lastimados o no tienen escudos. En este momento ataqué a Bakugo y vi que tenía un escudo, así que veo que Deku no tiene escudo y me arremeto contra él para poder eliminarlo lo antes posible. Recuerden que la prioridad eran los personajes de movilidad. Al tener eliminado a Deku, que Deku es el que puede revivir primero o más rápido, me quito un peso de encima porque los personajes tienen que agacharse para poder revivir a su combo. Ahora lo que sigue es tratar de tomar una posición para poder curarte y tratar de evitar que revivan o de alguna u otra forma, si lo reviven, ir a atacar al jugador que reviven. Tomo esta altura rápidamente con cementos, logro darme cuenta que a mi lado derecho se encuentra Davi, se encuentra Deku y como el Davi me está atacando, seguramente uno va a ir a revivir. Lo que mucho a gente haría era estar intentando rematar ese personaje, pero eso es pérdida de ataques y no vas a poder defenderte contra los demás. Por el daño de cemento, lo único que tienes que hacer es dejar que lo revivan, darle un ataque y sinceramente ya vas a tener a Deku otra vez en el suelo. Así que mi prioridad es estar completamente curado para poder pelear contra un Deku moribundo, contra un Bajo muy tocado por la zona y posiblemente contra un Davi bastante completo. Así que lo que hago es, otra vez, tomo la misma estrategia, tomo altura, comienzo a atacarlos desde el cielo, entro y salgo constantemente desde mi cobertura para que los ataques no me puedan dar. Logro derribar a Deku, olvido completamente que Deku está derribado, no voy por ese knock y otra vez vuelvo a tomar la altura para comenzar a curarme, independientemente de que estoy viendo que Bakugo va a revivirlo. A mí no me interesa, yo simplemente voy de alguna u otra forma a curarme y a atacar. Por ejemplo, ahí derribe a Bakugo, derribo a Deku y ya solo me queda el último enemigo que es Davi. Tengo que estar muy alerta entendiendo que los jugadores que se encuentran dentro de la zona pueden revivirse, así que voy a intentar moverme hacia dentro de la zona pero como pueden darse cuenta, el anillo se está cerrando y mi objetivo ahorita es derribar a Davi. Una vez Davi derribado, ahí cometo un error, intento lo que es terminarlo, pero Davi tiene su vez recibir así otro personaje, pues también lo hubiera eliminado porque todo ese equipo está completamente muerto. Y llega el Bakugo que se había revivido y evidentemente, pues también, como yo sé que se ha tocado, sé que nada más tengo que asestarle dos golpes y también está noqueado en ese momento. Como no tengo tiempo para ponerme a rematarlos, lo que hago es bloquearles la entrada para que ellos no puedan entrar hacia la zona y los mate la tormenta. Es cierto, no te llevas los KO's, pero de esta forma me hice un 3 contra 1 contra dos personajes de movilidad con un Cementos. Comenzamos el siguiente ejemplo, este 3 contra 1 con LIDA. Recuerden que todos en partidas clasificatorias, en Rang West, estoy jugando contra un equipo que es sencillamente o algo bueno o medianamente bueno porque si hubieran sido los 3 muy, muy buenos, no pudiera ser lo que voy a hacer en este momento. Me voy a la zona para curarme el escudo. El escudo es muy importante porque el escudo te permite bloquear los ataques y recomponerte en menos tiempo que cuando te quitan vida. Cuando te quitan vida y te hacen un ataque muy fuerte, te mandan a volar y no te permite recomponerte en cierto tiempo. Aquí me curo completamente con LIDA, pero siempre manteniendo la altura porque sé que los enemigos van a intentar subir en cualquier momento y mi objetivo cuando estén arriba es bajarlos. Ya identifiqué otra vez, hago la misma jugada, identifico qué jugadores son. Es un Shigaraki, es un Bakugo y una Frop. Como LIDA es un personaje de movimiento o movilidad, lo primordial o lo que tengo que hacer en todo momento, como ya les dije, es tener la altura y de alguna u otra forma jamás dejarme de mover. El no dejarme de mover es lo importante. Meter daño mientras me estoy moviendo es sumamente crucial con este personaje y no enajenarme en uno, sino repartir el daño constantemente. Aquí mi objetivo es exactamente el mismo. El personaje que tiene movilidad y en este caso es la Fropi porque no solamente tiene movilidad, sino que puede revivir rápidamente. Mi objetivo siempre va a ser el personaje que pueda revivir más rápido o el que tenga movilidad o en este caso ambos. A pesar que estaba repartiendo el daño en tres personajes diferentes, mi objetivo siempre fue la Fropi de primera instancia y siempre lo tuve bastante en la cabeza. Cuando juego estos tres contra uno, siempre hago lo mismo. Segundo, yo sé que ahora tengo que pelear y mantener a raya a Bakugo, así que otra vez me tomo mi tiempo, tomo la altura, puedo verlos en todo momento donde se encuentran y comienzo a remeter contra Bakugo. Por el tiempo y por el tamaño de la zona y porque no sé dónde cayó la Fropi, no tengo tiempo para rematar. Por ende, mi objetivo ahorita es pegarle al segundo jugador que tiene movilidad, en este caso que es Bakugo, que es el único que puede seguirme para poder eliminarme a grandes alturas. Aquí logré identificar que la Fropi, la Atsuyu, ya se levantó, ya está otra vez en pie. Así que mi objetivo después de curarme va a ser a remeter contra Atsuyu para volverla a eliminar y obviamente esperando que esta no pueda estar reviviendo a los compañeros cuando yo lo sé. Que una vez curado y una vez teniendo ya la vida completamente a full, mi objetivo es identificar donde se encuentra la Atsuyu e ir por ella. Aquí veo que el Bakugo está subiendo, lo ignoramos un poco, estoy simplemente viendo qué es lo que están haciendo, esperando el momento preciso para yo atacar a la Atsuyu. De repente el Bakugo yo siento que se queda quieto mucho tiempo y arremeto contra él. Recuerda que si tienes la oportunidad, hacerlo. Y una estrategia que empiezo a hacer es picoteo y me muevo. Picoteo y me muevo porque ese Shigaraki nos puede hacer mucho daño en el suelo. Lo siguiente que voy a hacer es que como ya tengo el Plus Ultra activado, en este momento voy a remeter contra Atsuyu. Yo sé que ella está muy tocada porque la había dejado tocada. Entonces voy a remeter contra ella y cuando se me acaben los ataques voy a activar el Plus Ultra para seguirla atacando y en ese momento poder eliminarla porque es nuestra prioridad número uno. Y seguramente después voy a tener más ataques y los voy a repartir entre los jugadores que quedan para intentar seguir acumulando daño repartido. Una vez que comienza el plan, yo comienzo a remeter contra estos jugadores enfocando obviamente en el personaje que es de movilidad. Logro eliminarlo activando lo que es mi Plus Ultra exactamente como lo había planeado y lo consiguiente es repartir daño. También aprovechar que la zona se está cerrando y los ataques de Lida logran aventar a los enemigos fuera de la zona y así hacer que ellos tengan mucho más daño por zona. En este momento el Shigaraki ya está derribado porque la zona lo derribó. Yo simplemente lo que hago es estar sacando a Bakugo de la zona para poder eliminarlo. Bakugo cae y lo que hago es simplemente ir hacia él a remeterle a un ataque para que muera primero que yo en el momento que está en el suelo. Yo también me caigo al suelo por la zona pero se encarga el tiempo de darme la victoria simplemente por haberla jugado con mucha cabeza y aprovechando completamente todo mi entorno con Lida. Lo que queda es un 3v1 con el Bakugo ya nerfeado, ya es el nuevo Bakugo actualizado. Como saben ustedes soy main Bakugo, me gusta mucho utilizar Bakugo aunque juego muchísimos personajes y hago la misma estrategia que estaba haciendo con Lida. Irme a la zona para reponer mis escudos porque el escudo me va a dar la posibilidad de recomponerme ante un ataque porque puedo bloquear. Obviamente intento curarme algo de vida para tratar de esperar la mayor cantidad de tiempo posible porque el círculo está en movimiento y cuando veo que los ataques me comienzan a rozar en ese momento comienzo a moverme. A pesar de que Bakugo no es un personaje completamente de movilidad, es un personaje que está bastante bueno para poder abarcar bastantes distancias. Y obviamente aquí estoy identificando a los enemigos, es un Lida, un Shigaraki y había visto a un Mr. Compress. Misma estrategia, diferente personaje. Una vez identificado a los personajes, intento arremeter con mucho daño y va la hora de curar. Logro escuchar unos pasos que se encuentran en las láminas de aquí arriba, se escucha como unos pasos de metal y digo tengo que arremeter contra ese primero. Para mi suerte era lo que es el Mr. Compress. Mr. Compress es uno de los personajes hasta cierto punto que te puede generar mucho problema en zonas muy pequeñas. Por ende, mi objetivo es eliminar a Mr. Compress a lo que dé lugar, por lo que enfoco mis ataques completamente hacia él. Una vez eliminado a Mr. Compress, el objetivo ahora es cargar mi Plus Ultra porque me encuentro en un 98%. Así que, ahora, lo que tengo que hacer es enfocarme en eliminar a Shigaraki porque Shigaraki tiene mucho daño de área. En este momento, teniendo a un Lida, a un Shigaraki y a un Mr. Compress, se invierten un poco los papeles porque el daño de área con el círculo más pequeño me puede hacer mucho daño. En una zona abierta, pues Lida no puede hacerte tanto daño porque Baku puede utilizar las alturas. Pero al tocar el suelo, puedo recibir bastante daño por estos dos personajes. Por ende, mi objetivo es eliminar a los dos personajes de daño de área. Aquí también tengo que ponerme a pensar rápidamente es que tengo que hacerle mucho daño a lo que es ese Mr. Compress y eliminarlo lo antes posible para que Lida no lo levante. Logro tomar la altura y al momento de caer, identifico a Shigaraki, arremeto contra él, identifico a Lida y arremeto contra él rápidamente para poder eliminar. Una vez esto pasó muy, muy rápido, pero el objetivo de tener el Plus Ultra era reactivar mi R para yo perderme entre los árboles. Una vez estando yo perdido entre los árboles, yo sabía que al caer tenía que hacer bastante daño eliminando a Shigaraki. Tiro una granada, no para hacer daño, bueno, se hace daño bien, pero era para despistar para que los enemigos volteen a ver. Ahí Shigaraki se voltea hacia atrás por la explosión de la granada. Lida voltea hacia donde fue la explosión de la granada, hacia donde está Shigaraki, pero no saben dónde me encuentro y es así como logro asestar los disparos para llevármelos a la casa y así eliminarlos completamente yo solo. Creo que lo importante de este video principalmente es que logres entender el proceso que lleva el poder eliminar a tu Nesquad. Desde analizar quiénes son los jugadores, analizar tu entorno, analizar tus habilidades y el personaje que tú traes y sacarle la mayor cantidad de provecho a ese personaje. Espero que este video les haya servido de algo, espero que este video de primera instancia les enseñe muchas cosas porque creo que lo hice de la forma más didáctica posible. Si este video les gustó, déjenme un like y compártanselo a un compañero para que puedan mejorar más en My Hero Ultra Rumble y recordarles que hacemos streams a partir de la próxima.